Porque dice algo así como... Cachete con cachete Pechito con pechito Algo así, ¿no? Y lo que dice Juanse también Y todo lo demás, vamos a dejarlo ahí Y me animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si gustamos los cachetes Gustamos los pechitos Si gustamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta junto a todos lo seguimos Y que así salimos todos a bailar 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 Aquello con aquello todos a bailar Lo de ellos con lo de ellos todos a bailar Lo tuyo con lo mío todos a bailar Con ritmo nos movemos todos a bailar Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Yo doy ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si gustamos los cachetes Gustamos los pechitos Si gustamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntas juntos todos los seguimos Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello todos a bailar Los niñas con los negros, todos a bailar Los tuyos con los tíos, todos a bailar Con ritmo nos movemos, todos a bailar